Por primera vez en la historia del canal voy a salir con gafas y es que estoy tan catapada que no quiero salir con mi cara de moco Así que me vais a perdonar, creo que me va a molestar más a mí los reflejos esos verdes que hace el antirreflejante que a vosotras seguramente Pero bueno, empezamos con el vídeo de hoy Hola lindas y bienvenidas un día más al canal Si habéis visto mis últimos vídeos seguramente este no es ninguna sorpresa para vosotras Y es que aunque estuve haciendo los vídeos de colección de maquillaje me he dado cuenta de que en verdad no encuentro nada de lo que tengo Me estaba abrumando bastante así que decidí que era momento de hacer limpieza Y de esto va el vídeo de hoy He dividido un poco en temas y hoy voy a empezar por labiales ¿Por qué? ¿Por qué empiezo por labiales? Porque me parece la categoría más fácil para mí Porque es en la que mejor sé decidir qué pongo y qué no pongo Aunque hay un montón de cosas que me encantan en mi colección de labiales La verdad al final voy a ABC y el fin de semana las del resto de letras Pero ya está, voy a muy pocos Entonces lo voy a innecesario tener tal cantidad de labiales Y solo tengo un par de labios ¿Vale? Entonces empezamos esta nueva serie de limpiando mi colección de maquillaje No os preocupéis, no os voy a saturar el mes y solo vais a ver este tipo de vídeos ¿Vale? Ya los iré subiendo poco a poco Aunque sí que estoy haciendo limpieza ya ahora mismo Porque si no lo hago en este momento que es cuando me apetece Después me da mucha pena Yo no sé vosotros pero yo tengo un problema para deshacerme de las cosas Porque siempre pienso y si después me apetece ponerlo ¿Qué pasa? Es como me voy a arrepentir Pero estoy en un momento de mi vida que creo que no me voy a arrepentir de nada Y es cierto que tener tantísimo al final acabas sin ver nada de lo que tienes Y es mejor tener pues las cosas que sabes que más utilizas Lo que más te va Porque aunque hay cosas que te gusten mucho y no las pones Pues no sirven para nada ¿Verdad? Entonces no me quiero enrollar más Espero que el vídeo os guste También es útil para que veáis que cosas en verdad día a día son las que más me pongo No esos labiales que me pongo una vez para hacer un maquillaje Porque quedan bien ¿Vale? Si no lo que de verdad me pongo todos los días Y también vais a ver algunos tesoritos de colección de maquillaje coleccionista total Que es como las joyas de la reliquia Ya veréis Pues lo dicho Vamos a empezar con labiales Y ya veis que bueno pues uno ya ha decidido caerse antes de abrir Y tenemos labiales aquí Aquí Y no son todos los que hay ¿Eh? Así que vamos a sacar todo todo y nos vamos a poner bien cómodos Ya veis como es la situación actual que hasta hay cosas que no son labiales por aquí Cosas sin estrenar Bueno ya veis que la limpieza era bien bien necesaria Y aquí barras sueltas Los perfiladores de labios que empezaron siendo cuatro y ahora son un montón Y mi mega caja de labiales También tenemos ahí labiales todos los de MAC Y algunos más de esos en miniatura Así que vamos con ellos Y también tenemos en este cajón que como veis bonito No está nada bonito Y no era lo último que aquí también tenemos esta cajita de labiales Y vamos a mirar si en el cajón también hay algo en el cajón del tocado Bueno pues ya he separado todo lo que son labiales de lo que no Y esto todo es con lo que vamos a pelear Así que voy a ir cubeta por cubeta Y a ver que quede y que se va Voy a empezar por esta de aquí porque eran los glosses en principio Y creo que es la categoría que menos me va a costar Porque yo no soy muy de gloss Entonces tengo bastantes para no gustarme Y yo en algún momento tuve la intención de contar como todos los productos de labios que tenía Y hacer un vídeo especial Pero yo creo que aquí hay más de mil cosas por lo menos No sé yo, no sé yo A ver, ya mirando aquí se van a ir unos que son estos de L'Oreal Mates Estos fuera porque no los pongo O sea, yo creo que hay alguno que ni lo he estrenado Es así, los colores son muy bonitos Este se queda, este es el de Pixi de Chloe Morello Este se queda sí o sí Para el bote vuelve Vale, tengo aquí dos de Rimmel Y me voy a quedar con el de Glosship Girl Porque siempre es un tono que quise Y este es más naranjita así que voy a pasar Vale, estos de Débora sí que los quiero El 3 y el 9, estos los había porque me gustan mucho Mucho más el 9, pero bueno El 3 también está bien de acción natural Aquí tenemos un tinta de labios de Clarins Yo no soy muy fan de los tintes de labios Va bien porque lo he probado y va bien Pero no me gustaba mucho Así que fuera Después tenemos aquí este de Oriflame Ay, qué pena Este me gusta un montón A ver si no huele mal Bueno, parece que aún huele bien Así que nos vamos a quedar Vale Este es de Cargo También me gustaba mucho Pero este es más viejo que qué Porque este es de cuando vendían Cargo aquí Así que fuera, basura Creo que este de hacerlo en vídeo me va a ayudar Este de Dios no lo pongo nada Es el Liplow Pero me lo voy a quedar porque sí Porque me lo compré y me lo quedo Vale Este de Pixi también me gusta mucho Así que para mí Bien Aquí tenemos un Chewy Stick de Clinique Se va a ir porque es así tipo bálsamo Casi no tengo oportunidad de ponerlo Vale Este mini gloss de Urban Decay Este se queda porque me gusta mucho Por eso aún sigue ahí Sugar Bomb de Benefit También lo vamos a dejar Total, es pequeñoncito Me gusta poco Bueno Estos de Clarins Venga, lo voy a dejar Porque el número 5 este me gusta mucho Este de Kiko Es una Lip Black Que nos vamos a deshacer de él Porque me emociona mucho Uno duocromático de NYX Fuera también Seamos realistas ¿Lo vas a poner Luna? No Estos dos de NYX se van a ir fuera Pero por viejos Nunca me gustaron mucho como sabían Y además son súper súper viejos Así que Yo con los productos de labios Sí que soy mucho más cuidadosa Este mini Melted se queda Porque me gusta mucho el color Vale Después tenemos aquí Esto que es una reliquia Que o bien lo separo Para guardar en un cajón con reliquias O se va porque no lo voy a poner nunca Porque es viejo viejísimo Después tenemos este Mente Este ya me gusta menos de color No sé qué hacer con él No sé si los pequeñitos Estas cosas me cuestan Y este me gusta mucho de color Pero la fórmula es que no me acaba de convencer a mí Entonces tampoco sé qué hacer Vale Y después tenemos aquí Dos de Rimmel Apocalypse Ya puedo ir corriendo Porque tenemos muchas cosas Este se llama Luna Así que lo voy a dejar Porque se llama como yo Entonces Bueno, igual lo voy a hacer con las reliquias Y este me lo voy a cargar Porque bueno Esto es más nude que qué Esto no lo voy a poner yo en la vida Y nunca me gustaron mucho Pero era lo que le he dicho Que había un Esto Esto de Lip Plum Me lleva con el de Dior Bueno ¿Por qué tendré yo un bálsamo De las barras fijas de Mass Factor? Vete tú a saber Si aún no tengo ninguna Bueno Este Velvet Stick De Essence Si me gusta Lo que pasa es que no debería estar aquí Esto lo llevo mucho de viaje No sé dónde lo vamos a poner Igual podemos contar aquí Bálsamos y Glosses Así que Se queda ahí Vale Tengo dos Glosses de Ritual Que la verdad no sé qué hacer con ellos Porque no los pongo nada No los vamos a dejar de momento Mucho mucho no estoy reduciendo ¿Verdad? Esto me va a costar Me va a costar Aquí tenemos un tinte de Dr. Lip Fuera Es lo que hay Es lo que hay Y este UG Shaker La verdad Me lo quedaría encantada Pero la verdad no lo pongo nada Bueno Vamos a dejar un tiempo Si no lo llego a usar Lo quito también Eso vamos a apartarlo Y así Y vamos a ir con Esta otra bandeja Que me va a costar mucho Menos de aquí Porque estas ya son cosas Que están como apartadas Un poco Algunas por viejo Otras por Por ejemplo Estos tintes de Maybelline Estos ya los había comprado De rebajas Y bueno Son viejísimos Así que fuera Vale Después tenemos este de Ery Flame Este Lip Mousse No me gustan mucho No me gustan mucho De consistencia No va conmigo El mate Este de Sleek En el tono Pétal Fuera también Porque no A mi no me va guay Un gloss lila Halloween Ya Para cuando vayan Halloween ya Compré Estos tintes de Essence Más viejos Que qué Me ve cae chis Y estas barras de relo La verdad Me agarraba a ellos Porque ya no las hacen Y es así como un tesorito Pero yo creo Que Se van a tener que ir Porque además Este nudo Pero yo ¿A dónde voy con estos labios? Vale Este me lo voy a quedar Porque fue un regalo De una seguidora Así que O va con mis labiales O va para las líquias Vale Otro tinte de labios De Sephora Fuera Si algo aprendido En esta vida Otro tinte de labios Es que no los utilizo Vale Un gloss fucsia De Tania Este debió de venir En el calendario de asiento Y es que la verdad Y un gloss fucsia No va conmigo Este lip paint De El Eagle Lo mismo Es que hay productos Que por mucho que me los intente comprar Porque los veo en los vídeos Es que no van conmigo Pues tengo aquí estos glosses De Sephora Que venían de regalo De Cumpleaños Tampoco Fuera Ah y este a fila Que va con este lápiz Este me gustaba Si nunca lo llegué a afilar Este lipstick de MUA Fuera Uno de esos Ah y este me gustaba mucho Este en principio Me lo voy a quedar Porque de color Me gustaba un montón Entonces tengo aquí Estos iluminadores De Iber Rocher Fuera Creo que no los llegué a estrenar Y por iluminadores líquidos Va a ser Y ahora tenemos este problema Este de W7 Y yo creo que lo puse Una vez Fuera Me gustaba mucho Compré este tono Pero al final no Después tengo aquí Estos dos lápiz de Makeup Revolution En tonos así negros Esto es un paja Album también Pero no sé qué hacer Igual los dejo De momento los dejo Un bálsamo de Kiehl's Uy esto me da mucho asquito Así que lo vamos a tirar Un Baby Lips de Maybelline Basura también Porque esto De verdad está No has pasado Estoy haciendo una cosa muy mal Es que no estoy separando Lo que es para tirar Del resto de maquillaje Me voy a arrepentir después Y después esto va Y para pensar Ahora Este cacharrito también Balsamitos ¿No? Y lápices Labiales en lápiz Muy bien Este de Kiko Este me lo quedó Este me gustaba mucho Este color Así que Me lo quedo Y después Estos dos melocotones La verdad Es que están sin afilar Tío Están sin afilar Este está sin estrenar Como el cagón Veis por qué No se me puede dejar Comprar maquillaje Y este rojo También Será por rojos Vale Uno de Maybelline Estos serán igualitos Que los de Nars Pero yo la verdad Es que esto hace que no lo pongo El chubi stick este Si me lo voy a quedar Porque aunque es bastante viejo Es cierto Me gustaba mucho Y fue como mi primer Labial rojo Entonces me lo voy a quedar Este me lo quedo también Estos de Rimmel Creo que los puse una vez Así que muchos No me debieron de convencer Y este Al rincón de pensa Cacharrito de labiales líquidos Bueno en principio Después aquí puede aparecer de todo Muy bien Mira ya veo 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 yo Unos que me voy a cargar Estos de Rimmel Es que nunca Nunca los pongo Unos que no me gustan Que hasta este lo compré yo Pero es que no me los pongo nunca Vale Después tenemos los de W7 Que los de W7 Yo me los cargaba Hay alguno que está muy usado Y lo tiraré Porque ya es viejo Después lo que tenemos Este de Urban Decay La verdad Me aferraba a él Porque no lo he puesto nunca Así que fuera Bueno igual lo he estrenado una vez De aquí los que se me voy a quedar Son los de Débora Los Fluid Velvet Porque me gustan mucho Y los utilizo un montón Para trabajar Pero hay un tono Que no me voy a quedar Que es este nudo Porque ni lo estoy Es que no Yo ahora ya no llevo Los labios tan nudo Entonces todos estos Igual podía quitar algún color No pero voy a hacer una cosa Como este Y este son bien parecidos Me voy a quedar el de Débora Que lo he usado más Y este se va afuera Vale Pues tenemos este otro de Débora Que también me voy a quedar Otro de Débora Más de Débora Los de Débora También me los voy a quedar Aunque tengo este tono Que es el nuevo también Que no os creáis Que me gusta mucho De Formula Me gusta mucho más Los otros de Débora Supongo que es por el color Este de Milani Sí que me lo quedo Después tengo aquí Este de L'Oreal Que lo compré Porque olían genial Pero el color La verdad Lo puse una vez Y no me gusta nada Así que se va también Me da mucha pena Porque hasta lo compré En Londres Que no lo compré ni aquí Porque ya los tenían Y este Este es de esos Metalizados De NYX Fuera Es que yo lo había metalizado Creo que sí que me voy a quedar Este de Lipstick Queen Porque este sí me gustó Entonces Bueno A ver si lo pongo Alguna vez más Si no Se irá afuera también Este de Gin Me gusta mucho Bueno Me lo quedo En Sleek Tenemos estos dos Esto es muy difícil Este de NYX Un Soft Matte Metallic Lip Cream Fuera No recuerdo haberlo puesto nunca Este tono de Pixi Estos de Pixi Me encantan de fórmula Pero este tono Tengo que deciros que Yo no me veo con él Así que como está nuevo Fuera Y con este Pues no lo sé Con este lo voy a intentar Porque es un ron así Un poco más natural Entonces vamos a intentarlo Vale Como veis No me he puesto De dejar ningún número Ni nada Es un poco más por sentimientos Y este de NYX También metalizado Es bonito Es que metalizados Es que no los pongo casi nunca Este es de Rimmel Este lo puso un montón Pero casi que se va a ir fuera Porque lleva mucho tiempo Y cuando pillo rojo Pillo este O los de de ver Y después tenemos este Este se queda Este es de esos líquidos De esponjita Vamos a ponerlo aquí Este de LA Girl Es que este no lo sé Este de Astra Me lo voy a quedar Porque es que me gustaba mucho Y Atomic Rose Esto de Fuera Venga Fuera Pero ya no sé qué hacer Ahora tengo una duda Este de Belapier Cosmetics Me encanta de color Pero me lo puso un día Y me dejó los labios fatal Fuera Me estáis ayudando mucho Vosotros sin saberlo Y después tengo este Denny Pan Fab Que es muy marrón Pero me lo voy a quedar A ver si le doy Alguna oportunidad más Porque me da un poco de pena Estoy quedando como muchos No me está gustando esto Porque veo Veo muchos Y aún me quedan aquí El verde y su de Sleek Este me lo quedo sí o sí Porque esto es un clásico Esto devía ser mi primer labial Líquido mate Bueno Lleva mucho mejor la cosa Ahora me voy a enfrentar a esto Que tampoco me va a costar mucho Porque estos ya son un poco Los que tenía un poco apartados Por varias razones Ahora lo vemos Mirad de aquí Las lacas las voy a quitar Porque van bien Porque he probado alguno Pero esto es un tipo de producto Que yo no suelo utilizar Porque no me convence mucho Yo soy yo de labial Barra normal O de barra fija Este sí me lo voy a quedar de esa Para que me guste mucho Vale Tenemos aquí uno con caja incluida Se nota Se nota que lo he utilizado mucho ¿A que sí? Dos barras somos con color de pixi Estos Me da mucha pena Pero se van a ir Porque No es un producto Que tampoco utilice muchísimo Esto es una reliquia Así que lo voy a guardar Con No sé qué apartado de reliquias Que voy a tener que hacer Porque bueno Es una barra Que yo creo que ahora Este envase ya no lo hacen Y bueno La barra en sí ya no vale para usar Pero el envase es bonito Y bonito Por eso siempre os digo Este es de Stilaude Que los de Charlotte Tilbury Se parecen un montón a estos Yo ahí lo dejo Igual que esto que es un gloss de Versace Como os expliqué Entonces Eso fue un regalo Me lo quedo Otra reliquia es esto Que fue mi primer labial nude Y de mis primeros productos Me había que quedar asco Y bueno Yo no se lo recomiendo Ni mi pero enemigo Echárselo ahora mismo Pero me gusta Y me lo voy a quedar de reliquia Un labial Este Se va a ir Porque es nacarado Y no me gustan los nacarados Para gustos Pintan colores Y después tenemos aquí Todos estos de burlas Que al final Nunca me pongo Entonces me parece a mí Que se van a ir Se van a ir Porque sí que estos colores Me gustan Pero yo creo que van a disfrutar Mucho más En alguna otra casa Que en la mía Así que Fuera también Creo Que voy a tener que reducir Más de pasquillaje Porque vamos Vale Ahora sí que lo tengo más difícil No Voy a ir a por los labiales de MAC Porque aquí no creo que tiene ninguno Vamos a empezar por este Que como os digo Ilimitada Aunque no creo que lo ponga Y después Tenemos Muchos nudes Que Esto Igual de alguno Me podría deshacer Creme cap Sí que me gusta El de nude Bueno Esto es Flashpot Flashpot también Estos dos no sé Vale Esto es Este es Hukmi No sé No sé No quiero Pronuncia bien una Este es de Ah este era un naranjita Bueno Este lo vamos a dejar De momento Half and Half Me gusta un montón Esto es Rubigú También me gusta mucho Vale Este también fue de una colección así de mates Este fue mi primer labial Oscurísimo Así que se queda Vale Esto es Velvet Terry Se queda también Muy bien Y esto es Uy Este es Este es uno de los primeros labiales así con color que compré Que es el Speak Lover Se queda también Y tengo dos minis Que son el Will Y el Chili Chili Bueno De momento se puede quedar A ver si este otoño lo pongo algo Y el Will Ah lo voy a probar un poco Estos son de esos nuevos minis Y no sé Esos quedan en el lote de prensa ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Aquí tenemos algunos minis Que yo creo que algunos son Este Aquí tenemos algunos minis Y como ya sé que hay algunos repetidos Pues esos ya se van a ir Mini del Benetit Ya os dije Que no soy muy fan de los Vamos a ir con Perfiladores Y otros labiales que tengo ahí Que no sé Aparecieron ahí ¿Sabéis? Aparecieron ahí Y vuelta Bueno Aquí ya veo cosas que se van a quedar Como esta barra de labios de Revlon Es la número 700 Y me gusta un montón Esto lo vamos a poner Con las barras Vale Y después tenemos aquí Un primer de labios de Debora Fuera Porque primer de labios Tengo ahí uno Y me voy a quedar con ese Y ya está Este Esfoliante Y serum Para labios Fuera también Esfoliante tengo uno Allí y creo que me queda Jorge de la gaja Esfoliante también Fuera Tengo un esfoliante Me llega con uno Y una Y ahora tenemos todos estos lápices A ver cómo lo hacemos A ver Igual estaba bien seleccionarnos por color A que sí Pero yo voy a ir ocho Quiero decir Este me lo quedo Porque me gusta Y voy a ir así Si veo que lo puedo Entonces te doy los dos de Flormar Esto es el perfilador Que más he puesto Ese y Este chiquitín de aquí Que también me gustan mucho Estos de Sephora También me los quedo Porque ya no los hacen Y de colores Me gustan mucho Este se va Porque este es una cacolilla Este perfilador de labios No lo he usado nunca Vergüenza me tenía que dar Este de Primark Que me gusta Este de Primark También me gusta Aquí sí que es cierto Que mucha mucha limpieza No voy a hacer Porque en perfiladores de labios Tampoco creáis Que estoy yo también Estos de Astra Me los quedo Que me gustan mucho Si igual no limpio nada ¿Eh? Bueno Manolo nos ha quedado la cosa Y ahora bueno Ya nos vamos a meter En todos estos labios Que tengo aquí separados Que son así como Los más especiales Los más pijillos Porque en estos Me va a costar menos escoger Empezando por el de Cal Que se va a la caja de Reliquias Este lo venderé Pero para cuando se haya revalorizado Porque no me gusta nada Para que nos vamos a engañar Así que a Reliquias Y después aquí Lo separe Porque creo que Me voy a deshacer De este labial De Gerard Cosmetics Que es la Ismoca El Cher no Porque me gusta mucho Pero el Ismoca Es que se me hace Como súper marrón oscuro Y no lo he puesto Vamos Una vez yo creo Lo probé Y no me acaba de convencer mucho Entonces sintiéndolo Mucho Se va Puede ir a otra casa Mucho mejor Eso listo Después aquí también Tengo Un cubilete Bueno Ahí la mía Hay otras cosas Este mini de Kat Von D Se queda Porque me gusta mucho El tono de rojo Esto es de Kat Von D Se me va a quedar Porque Porque me da mucha pena Este tiene Saltafón roto Mi madriña Pero creo que Los voy a ir juntando Con los labiales líquidos Y ya está Está mucho más cómodo Este de Stila Me lo voy a quedar Porque no me gusta muchísimo De fórmula Es el tono caramelo Y sí me gustó En su momento Así que Para aquí Esto de ojos Otro día Nos ocuparemos de ellos Este es de Elizabeth Arden Este sí Me lo quedo Pero lo voy a poner Con los glosses Porque la verdad Lo tenía olvidado Que estaba Ojos Un perfilador de labios De Clinique Que también me lo quedo Que me gusta mucho Y después tenemos Este de Too Faced Que más No me gusta mucho Bueno Lo voy a intentar Poner ahí Con los labiales líquidos A ver si lo uso más Y el gloss este de Chanel Podía ir para las reliquias Porque esto Yo no sé hacer limpieza Después tenemos aquí Esta cajita Y yo creo que voy a tirar algo Seguramente no Pero bueno Así le damos una vueltilla Sí Yo os lo digo No me tiro a ninguno de aquí Tengo hasta uno de Tania Que además Bueno El que podría deshacerme de él Es de este 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 tiene su historia Y me voy a deshacer de él Fue mi labial De 25 cumpleaños Me parece Me lo compré Pero Es que no No va con mis labios Mi madriña Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Nunca pensé que lo haría Después tenemos Narsanita Que me gusta mucho Es un rosa muy bonito Los de Burberry me gustan Aunque bueno En verdad El tono Milita y Red No lo pongo mucho Pero lo vamos a aguantar Un poco más Porque me da mucha pena Este de Dios Me voy a deshacer de él Y Saint Laurent Este sí está bueno Es el tono 34 Es muy muy bonito Estilado De esos Me gustan para otoño Sí que los voy a dejar Uno de Chanel No voy a deshacer de él El Boy Los abuelos de Chanel Mira que secan en la vida Vamos Clinique Este me gusta mucho Es el Blushing Pop Precioso Uno de Givenchy Para mí también Y este de Marc Jacobs Nude Precioso también Esto arreglado Después ya recolocaré Y reordenaré Y ahora tenemos aquí De aquí de poco Me voy a deshacer yo creo Pero bueno Lo vamos a intentar Muy bien Aquí están todos los de los bebés Que había ahí Este de Nars es viejo Tiene el plástico Que se le pone hecho caca Se va a ir Se va a ir Porque no merece estar En este mundo Vale Los de Marc Jacobs Me los quedo Hay este Hay este rojo Y hay este Que este es de los Sí así corales Que me gustan Entonces me lo quedo Bien Los de Ilia Me los quedo Porque me gustan mucho Son viejísimos Y están Bueno Machacados Pero me los quedo Vale El de Gerlake Con la tapa rosa Por supuesto que me lo quedo Que esto lo compro este año Los de Nars líquidos Me los quedo Son dos tonos de los que me gustan mucho Este podría ir también Para las reliquias Porque estos labiales de Issa Naranja No los hacen así Entonces me pensaré Si reliquias O basura Que es lo que se me dice Este labial de Issa Cui Me lo quedo Porque son los rosas Que me restan Bien Este labial de Lipstick Queen También me lo quedo Porque me gusta mucho Es un poco Me queda el tono Del Juicy Shaker De Lancome Vale Y después tenemos aquí Todos estos De Pixi líquidos Esto Lo siento Pero me los voy a quedar Porque me gustan Muchísimo De color Fórmula Y todo Ya separe Lo único que no pensaba Utilizar mucho Y me queda por estrenar Este Pero esta verano No lo pondré Así que Va a pasar un poco de tiempo Y después tengo aquí Esto de Lila B Que me da mucha pena Porque me gusta un montón Pero es que en verdad No lo uso mucho Y tengo aquí Tres labiales de Pixi Veis Es que ya empezamos Con lo complicado Que de color son muy bonitos Pero al final No los pongo mucho Este sí Este para mí Bueno Os voy a intentar mantener Ya sabía yo Que de aquí No iba a ser mucho Nada Mucho bueno Y este No sé No lo he estrenado nunca Ah Y tiene un color bonito Esto lo probaré En los labios A ver qué tal Y este labial De Bobby Brown Que es un rosa Que como rosa Me gusta Bien ¿Hemos hecho mucha limpieza aquí? No No me siento muy bien No creáis Pero es lo que hay Y ahora hemos llegado aquí A Me he oído una cuestión Que es esta caja Llena de labiales Aquí sí que hay Mucho trabajo por hacer Así que vamos a prepararnos Vamos a empezar Por estos de aquí arriba Que ya han estado aquí arriba Pues esta Revlon 860 Este sí o sí Es para mí Después tengo dudas Con estos de Lipstick Queen Porque No los pongo mucho Este es ese verde Que se transforma en rosa Pero el mí es Que me gusta más el otro Que es más melocotón Y después tengo este rojo Que para las que Nunca había llevado rojo Me parece una buena opción Porque es de esos Que quedan así Como medio traslúcidos Entonces yo creo Que este hay alguien Que lo va a disfrutar Más que yo Así que se lo vamos a separar Y este Creo que se va a ir Porque Porque es lo que le toca Vale Bálsamo de Pix En tonito marrón Este sí me lo voy a quedar Me gusta del color Makeup Revolution Este sí me gusta Es de los más recientes Y después tenemos aquí Este de MDM Flow Que En el tubo No me gusta nada del color En la mano Siempre me gusta el labial Pero Al final nunca lo pongo Y aquí vamos a empezar Por separar Los labiales que ya sé Que no me voy a cargar Que son Este de Revlon Los líquidos de Astra Tampoco me los voy a cargar Los pongo mucho Para el trabajo Y pues me gustan mucho Los de Treve Tampoco me los voy a cargar Es más Tenemos por ahí Algún otro Este de Milani Tampoco me los voy a cargar Este de Masqua No lo sé Estoy ahora un poco Bloqueadita Bloqueadita Porque de aquí En verdad que use Tengo uno de gente Que me gusta un montón 701 Creme Brulé No Este No le Lo he debido de swatchear Estrenarlo Lo he estrenado Me cachisa Eso solo quiero decir Una cosa Debería de deshacerme De él Este de Taed También me lo quedo Porque me gusta mucho Es un tono así oscuro Que es Muy bonito Y de fórmula La verdad es que me gusta Un montón Este de Débora También me gusta De los Lasting Este Ah este es de Eso De Absolute New York Y me gusta mucho Si al final Es que ya veo Que me voy a quedar Como con este 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 buscaba yo Este de Gin El Porsche Me encanta este color Los de Astro También me los voy a quedar Todos los voy a separar Ya porque Eso os pongo mucho Porque los pongo también Para ir a trabajar Que es una de las cosas Que tengo ahora Que es que Claro que yo tenía Muchos labiales Pero hay muchísimos Que no me puedo poner Porque no los tengo En la tienda Son cinco días a la semana Son muchas veces Que pierdo De poner labiales Ahora hay así Todos separaditos Y estos de Buclas También Los voy a separar Y después En verdad Voy a hacer Criba En colores Que hay colores Que Es que no me los pongo Porque Si Es que son colores Que no No me van mucho Pues al final Nunca los pongo Para ir a trabajar Y después Me voy a cargar Los de Wet n Wild Porque son viejos Viejísimos Tenéis muy bien Todos los colores Que tenía Así que Yo creo que no No me va a dar Mucha pena Y estos Los voy a tirar Porque son Muy viejos Y me da vergüenza Yo creo que Alguno debe de oler Mal y todo Aunque no se Debería de buscar Si alguno Es que es algún tono Que ya no se hace De esos Que por reliquia Ay, ay, ay Vais a tener Muy mal concepto De mí Una vez que acaben Los vídeos estos Eso ya os lo digo yo Sin estrenar Perfecto Bueno Y estos de Jordana Yo recuerdo Que me ha gustado Y ahora ver Como me prende con esto Este lo voy a dejar Este es de Essence Y este me gusta mucho Es de esos también Que llevo de viaje Ya no lo hacen Si no os lo he recomendado El que sí me quiero quedar Y estos de Rimmel London ¿Cómo se llamaba? 107 puede ser Porque este es el de Zuela Y no huele mal Así que me lo voy a quedar ¿Veis cuando abres un labial Y te das cuenta De que a lo mejor Lo has probado Una vez Y con suerte Que nunca lo has llevado a la calle Como pero de verdad ¿Para qué los compras? Y es ¡Uuuh! ¡Vala! Pues se me han echado Bueno y para que veáis Después de ordenarlas Así es como han quedado O sea Estas eran todas las barras Que estaba todo relleno Pues ahora solo queda esto Ahora el problema es que Si me cupiesen aquí Todas las barras Ya sería La leche Entonces Creo que voy a intentarlo A ver Las líquidas y los gloses Ya pienso que no Evidentemente Pero bueno El máximo posible Que podamos meter aquí Creo que vamos a cambiar Un poco el orden De las cosas Y no es solo Que no me cupiesen Todos los que tengo A ver La cajita esta por ejemplo La sigo dejando así Pues decorada y bonita Para que ponga ahí En el tocador Pero Perdón Aunque da sitio Esto de la limpieza Es lo mejor del mundo mundial Y así es como he quedado Provisionalmente Porque bueno Ahora tengo más espacio Y podría poner más cubetas Pero bueno Tenemos labiales fijos Perfiladores Gloses Y ahí abajo Todos los labiales Incluidos algunos labiales líquidos Que son cortitos Y cupieron ahí Así que perfecto Pero ya veis Que despacio Esto sienta muy bien Bueno Pues hasta aquí La limpieza de labiales No me dio la gana De contarlos La verdad Pero Pienso que tranquilamente Hay más de mil Y eso es como que me da un poco De madre mía Ahí había un montón de material Si os preguntáis Que voy a hacer Con las cosas De las que me he desecho Pues muchas van a ir a la basura Porque Por épocas Y fechas de caducidad Pues con los labiales Que sí que soy más estricta Y ya si veo que huelen mal O tienen mala textura Cualquier cosa Ya van para afuera No me gustan nada Otras muchas irán Para sorteos También les daré Amigas familiares Bueno Esas cosas Ya sabéis Y además No solo con O sea no con esto He decidido abrirme un Shake Fight Porque también hay otras muchas cosas De las que estoy haciendo limpieza Porque tampoco me da tiempo Utilizar Vale Entonces bueno Si me queréis seguir Allí me llamo igual Style & Paper Y voy a ir subiendo las cosas Poco a poco Nada Os pasáis y echáis un vistazo Soy nueva en la aplicación Así que no me entero de mucho Pero bueno Es sencillo Yo subí los productos Si vosotros si os apetece Pues picáis con algo Que no Tengo nada más que contaros Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A lo mejor Si teníais también ganas De hacer un poco de limpieza Os he dado ganas La verdad es que Sienta muy bien Yo ahora veo Como ha quedado el mueble Aunque claro No está perfecto Porque tengo ahora Que hacer limpieza de todo Y reorganizarlo Pues sí que es cierto Que me da como mucho gusto Ver todo lo que he reducido Y que en verdad Aún tengo sitio para comprar más Que no quiero Que no quiero Y bueno Que ya me despido Por el vídeo de hoy Recordad suscribiros Si ya no lo habéis hecho Y os apetece estaría Con las novedades del canal Y que tengáis un muy feliz día Nos vemos en el próximo vídeo